¡Oh, oh, va viejo! ¡Eh, señor! Navegando en alta mar oí cantar una sirena Y yo me puse a escuchar los versos de una cadena Los versos de una cadena que cantaba sin cesar ¡Eh, señor! ¡Suénele bonito, viejo! ¡Eso! Soy la sirena encantada porque Dios lo decretó Soy la sirena encantada porque Dios lo decretó Por él fui sacrificada Por eso me encuentro yo Por eso me encuentro yo En la inmensidad del agua En la inmensidad del agua fueron mis habitaciones En la inmensidad del agua fueron mis habitaciones A mí nunca se me acaban los versos de mis canciones Los versos de mis canciones que canto en esta tonada ¡Ay, ay, ay!